Con nueva sesión por 3 mil millones, la gobernación fortalece la operación del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Esta es una noticia muy importante para todas las personas que han sido, que se han presentado hechos de hurto de celulares o que se han extraviado. A partir del día lunes en la inspección de policía se va a hacer entrega de los celulares toda esta semana que inicia, para que las personas estén pendientes, deben acercarse con sus documentos, para que se verifique y así mismo se le realiza un acta y se le entrega a su equipo móvil celular. Como ustedes pudieron darse cuenta, son equipos de alta gama, de última tecnología, los cuales se encuentran acá en la inspección de policía, en coordinación con la Policía Nacional. Tenemos alrededor de más de 1.600 equipos, los cuales tenemos para la entrega de estos. ¿Importante el corte de la factura al momento de acercarse? Sí, trae los documentos que justifiquen que el elemento es de ellos, puede ser la factura u otros documentos más que puede emitir alguna de las entidades o empresas de telefonía para que Argumenting y así mismo se haga el proceso de entrega y devolución del celular.